En una casa en la pared había colgado un cuadro, el cuadro bonito pero aterrador. En el cuadro se mostraba una casa en llamas, una casa que se estaba quemando, que se perdió totalmente. En frente de la casa se veía un señor con el rostro de abuelo, un señor ya grande, y una niña en frente que estaba llorando. Abajo del cuadro había una frase que decía, tranquilo, Dios no está muerto, Dios vive. Este mundo está lleno de imágenes, lleno de historias de terror, cosas feas que pasan todos los días. Tal vez tú en tu vida personal acabas de vivir, estás viviendo cosas tristes, cosas feas, cosas pesadas. Y si no tú, tu familia, tus conocidos, el mundo entero está en terror, está en miedo por enfermedades, por muertos, por violencia, por muchas cosas más. Pero dice en Mateo, capítulo 28, del 1 al 10, que unas señoras fueron a la tumba un día, un domingo, muy temprano en la mañana, y alcanzaron a vivir la historia donde Jesús se mostró vivo. Sabemos que Cristo murió, pero está vivo. Jesús vive, Dios no está muerto. Sea el problema que tengas, sean las cosas difíciles que sean en tu vida, recuerda que Dios no está muerto. Él está en control. Cristo vive, resucitó, y tenemos esa esperanza, que Él está en control. Aunque aquí en la vida, no todas las cosas son como nosotros queremos, como nosotros pensamos, pero Él tiene el control. Y si nos agarramos firmemente de su mano, tenemos la confianza de poder estar con Él en la eternidad. Porque Él vive, Él no está muerto. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!